En un ambiente de hermandad y compañerismo se celebró a los cumpleañeros del tercer trimestre del año al personal de oficiales, suboficiales, tropa y auxiliares del Estado Mayor Conjunto, quienes iniciaron el día festivo con una caminata de 5 kilómetros en los alrededores de las instalaciones de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán. Desde luego que así, una felicitación a los cumpleaños del trimestre, esto es parte del plan de la morada de personal que tiene la elección de recursos humanos. Ha querido celebrarla aquí en las instalaciones de la Academia Militar, en un ambiente de armonía, un ambiente de tranquilidad. Yo sé que han venido a votar un poquito, han caminado, han jugado, estamos departiendo con ellos un almuerzo, mira, vienen después los cumpleaños y el respectivo pastel. O sea que mis felicitaciones para ellos, nos sentimos alegres de estar aquí como un equipo de trabajo, no solo en el trabajo hoy, en la parte social. Luego de la caminata se desarrollaron actividades deportivas y no podía faltar la quiebra de piñatas para luego disfrutar de un suculento almuerzo y como ya es tradición se rifaron excelentes premios para los cumpleañeros. Es bueno porque lo motiva a uno y es un incentivo más para los que tenemos muchos años de laborar con la institución. Gracias. Sí, es una manera de convivir entre los compañeros juntos, sabiendo que esto no es de todo el tiempo, vemos que es trimestral en todos los compañeros juntos, los compañeros juntos, entonces tienen un momento de relajamiento aún sin estresarse el trabajo, entonces uno aquí viene a sacarse el estrés. Sí, claro, yo creo que es un gran gesto de parte de esta institución, pues primero agradecida con Dios por tener trabajo en este lugar, muy digno, muy honroso y también que se tomen la atribución y el buen gesto de celebrarnos también a los cumpleañeros que es un gran regalo. Al son de los mariachis del ejército, los agasajados recibieron las más finas atenciones preparados para ellos con el fin de cumplir a cabalidad con la planificación relacionada al bienestar de personal. Para proyecciones militares, informó Yahari Díaz.